Uniformados adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Estación de Policía de Ocaña, realizaron recientemente la captura en flagrancia de un hombre por el delito de actos sexuales con menor de 14 años de edad. Los hechos ocurrieron en el barrio Centro, donde la víctima se encontraba en un velorio con su familia y el agresor, aprovechándose que la niña se quedó sola, tocó sus partes íntimas. La menor dio aviso a sus familiares y estos denunciaron oportunamente a la patrulla del cuadrante, logrando la captura del agresor. Si es una persona que fue capturada por abuso sexual en menor de 14 años, la persona quien fue agredida puso la respectiva denuncia, se inician las actividades plenas con la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección de Menores, hacemos todo el ejercicio como tal y se da la orden y se procede a la captura de esas personas. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de la República definirá su situación judicial.